Felicitaciones a los ganadores, seguiremos entonces trabajando con la Agencia Nacional de Especto para que esta materia prima esté disponible para la industria y que la industria pueda ofrecer los servicios que hagan Vive Digital una realidad, que masifiquemos el internet y que a través de esa masificación ayudemos a reducir la pobreza, a generar empleo y a mejorar la productividad del país. Muchas gracias.